¿Qué es el cinturón negro de Judo? Voy a empezar comentando que un ejemplo, cuando preparaba esta charla, lo recordé, que no era ni consciente de ello en su momento. Yo como pongo ahí, en el 91 me saqué el cinturón negro de Judo. Aquí estamos en una conferencia donde hay cinturones negro primer dan, habrá gente que tenga un cinturón naranja, que tenga un cinturón verde, habrá quinto danes y décimos danes. Entonces, muchas veces lo que hacemos es que contamos cosas para gente que sabe igual o más que nosotros o un poquito menos. Y también hay que contar cosas un poquito para toda la gente y que se pueda aplicar. Yo aquí voy a intentar hacer un poquito de todo. Yo me voy a poner a imaginar un cinturón negro, porque para lo que hago habitualmente no necesito estar a la última última, porque si os fijáis en la keynote de esta mañana, definían que había dos grupos. La gente que estaba más a la última, viendo las tendencias y demás, y la gente que estamos implantándolo en los sitios o que estamos trabajando de campaña. Yo me considero de la segunda parte. Y para la segunda parte, que es lo que os voy a contar en esta charla, lo que hace falta es más triquiñuelas para conseguir el resultado que lo que es la teoría de lo último que ha salido. Yo esto lo ponía, y mirad que tengo ahí un ojo morado, es una caricatura de una serie que teníamos que se llamaba Terracas, que yo con 18 años era cinturón negro de judo, cuando tenía 12 años sería cinturón verde o azul, y un día un chico del barrio de al lado venía con ganas de pegar a mi hermano. Mi hermano no estaba y hay que no saber qué hizo, pues me pegó a mí. Entonces lo que sucedió es que yo vi que el chaval venía, enseguida me agarró sin cruzar palabra, me agarró del cuello, me tiró, y yo me sabía zafar de esas situaciones cuando hacía ayudo. Y el chaval empezó a darme golpecitos y puñetacitos pequeños en la cara, que yo no entendía, cuando te pegas con alguien le das fuerte, no entendía por qué me daba flojo. Entonces lo que hacía es que yo intentaba zafar, me le pasaba una pierna y los amigos me quitaban la pierna, le empujaba y los amigos me quitaban el brazo. Al final me fui con la cara así y cuando se lo conté a mi padre me dijo «hijo, es que no puedes pelear en la calle como se pelea en un gimnasio». No sé si estáis de acuerdo, es decir, en el gimnasio se pelea con unas reglas de caballeros haciendo judo, pero cuando estás en la calle tienes que pegar de otro modo. Y me enseñó que tenía que haberle tirado el pelo, pegado un pellizco, arañado, mordío. Entonces, los que estamos, digamos, en el campo, en el día a día, lo que tenemos que aprender son un conjunto de triquiñuelas para conseguir que las organizaciones vayan madurando y vayan dando entrada a lo que serían las metodologías ágiles. Entonces lo que tenemos que ver, y esto vais a ver que la transparencia de Ramán de Ayer cuadra perfectamente con la Keynote y se lo compra totalmente. Y es el que, en función de las organizaciones, su nivel de madurez y lo que lleven tiempo haciendo cosas, están en un momento del tiempo o están en otro momento del tiempo y podremos ayudarles hasta ciertos niveles y tendremos que poner en práctica ciertas triquiñuelas. La gracia es el que, normalmente, yo que tengo una empresa o que has hecho un máster o estudias un poco, te vas dando cuenta de que las empresas necesitan distinto tipo de liderazgo a lo largo del tiempo. Esto es de un libro que se llama Inteligencia Política de Pascual Montañés, que creo que es una obra de arte. Y la gracia es el que, digamos, si tú estás en startup, a lo mejor necesitas, en una fintech, pues necesitas un liderazgo tecnológico de alguien que tiene una idea, la pone en marcha. Pero cuando tú ya quieres pasar a rondas de diferenciación, a lo mejor necesitas que alguien tenga conocimientos financieros o contactos con gente del mundo financiero para valorar la empresa y para conseguir incluso financiación. Más adelante, a lo mejor necesitas un liderazgo comercial y es el que tenemos que salir a vender, tenemos que conseguir clientes. Más adelante necesitas un liderazgo de control de gestión. Oye, estamos creciendo mucho, a lo mejor se nos disparan los costes. Y por último, cuando ya hemos crecido mucho o estamos abriendo más mercados, a lo mejor perdemos un poquito la visión y tenemos que centrarnos más en la estrategia. En distintos momentos del tiempo se necesitan distintos tipos de liderazgo. Y lo que os vengo a decir es que en distintos momentos del tiempo se necesitan distintos tipos de agilidad o distintas prácticas de la agilidad. Entonces, os voy a intentar pintar las organizaciones con cinturones. Cinturones blancos, en judo, amarillo, verde, azul, marrón y negro. Y esto la gente lo entiende bastante bien, porque alguno ha hecho artes marciales y entonces quieras que en uno se lo cuente al otro. Entonces, si nosotros nos vamos a imaginar que nos llama una primera organización, que es grande, a mí me ha pasado este año, pues imagínate, viene un banco pequeño que todavía no tiene nada de esto, o que tiene muy poquito, o que tiene unas ideas y quiere meterse en esto. Pero te digo cualquier tipo de organización. Resulta que, claro, agilismo es desconocido para negocio. En tecnología pueden tenerlo todo muy subcontratado, o incluso lo que puede suceder es que tienen muy pocas prácticas de XP. Normalmente no hacen paid programming, no conocen los patrones de diseño, no conocen los frameworks, no se han leído nunca ningún libro de él, aunque los usan, no tienen ningún tipo de integración continua, no tienen ninguna cosa de estas. Entonces, y además, habitualmente, como vienen del mundo de grandes proyectos tipo COBOL, tipo NATURAL, tipo RPG, lo que se les acaba pasando es el que han desarrollado modelos de productividad en el que a partir de líneas de código, todavía hay gente que mide los proyectos por líneas de código, o incluso tienen SLA en los que miden otras cosas incluso más extrañas, y lo que hacen es el que tienen a los equipos apretados por la productividad, sé productivo, sé productivo, sé productivo, y no les dejan espacios ni oportunidades ni siquiera para probar. Tú le dices, oye, que tenéis que hacerte BD, y te dicen, ¿y cuándo? Es que ni siquiera es posible. Entonces nosotros lo que hacemos, o cuando nos llama alguien, normalmente nos llaman porque tenemos un portal que se llama adictosaltrabajo.com, que si alguna vez has ido friki, javero, a lo mejor habéis caído alguna vez, y lo que hacemos es el que le decimos, mira, yo lo que te voy a vender es un Scrum Master, por ejemplo, porque eso es fácil de comprar, tienes que vender cosas que sean fáciles de comprar. Te voy a hacer un body shopping de un Scrum Master, y nosotros lo que hacemos es el que no hacemos de Scrum Master, porque además supongo que todos sabemos que hacer body shopping de Scrum Master no tiene mucho sentido, ¿no? Porque se supone que el Scrum Master debería ser un puesto rotatorio entre los miembros del equipo cuando se alcanza cierta madurez, ¿entiendo? Entonces, la gracia está en el que si nosotros entramos, lo que hacemos es que les organizamos las historias, les organizamos el equipo de trabajo, lo que es el backlog, y les empezamos a meter prácticas de desarrollo. Es decir, centramos en una única gestión los elementos de gestión de configuración, montar un entorno de integración continua, metodologías ágiles, empezar a definir los proyectos en base a historias, y frameworks o arquitecturas. De tal modo que lo que haces con esto es el que le das capacidad y empiezas a decir que se organizan los equipos un poquito destuento, que te den la capacidad o tú la aportas para que tengan todas las capacidades para hacer las cosas y les empiezas a enseñar técnicamente cómo funciona. Esto que se lo copió, y creo que Ángel Medinilla en su momento, pues te dice que, es de otro autor, que dice que los equipos tienen un ciclo de desarrollo que es forming, storming, norming y performing. De tal modo que, además, si a los equipos que tienen poca disciplina les acompañas durante muy poco tiempo, una semana, dos semanas o tres semanas o un mes, lo que acaba pasando es el que cuando te vas vuelven a hacer las cosas como los que hacían. O sea, que tienes que seguir un poquito más de tiempo para conseguir que empiecen a seguir las prácticas. Y esto, ya lo pongo que es políticamente bastante incorrecto, normalmente en nuestro mundo, y es el que yo soy jefista. En el sentido de que les digo, mirad, yo si voy a un equipo que no sigue estas prácticas de XP, que no tiene los entornos controlados y demás cosas, yo lo que les digo es, hacer las cosas como las hacemos nosotros, que nosotros somos muy disciplinaditos. Y luego, cuando nosotros veamos que ya las estáis así, lo que hacéis es que el propio equipo encontráis vuestro espacio. Entonces, el hacking del sistema, o lo que intentamos hacer, es que con la gente que nos contrata, que no sabe de agilismo, yo no le hablo de principios de momento, yo lo que le hablo es de recursos. Me vas a contratar un recurso para que te ayude, porque es lo que entienden. Lo que hablamos es el que llegamos a algún sitio, imaginar hasta una administración pública o algún sitio similar, y me dicen, no, no, es que aquí esto de hacer DevOps, esto de integración continua, no tengo licencias, no tengo productos, hay que sacarlo al concurso, no te preocupes, dame un PC y te monto con productos gratuitos, un entorno de predesarrollo. De tal modo que nosotros lo que hacemos es que le montamos el entorno previo a las máquinas que ellos tienen y les entregamos como ellos se entregan. De ese modo, lo que conseguimos es que, además, si les vamos formando poco a poco en cómo hacen las cosas, el propio equipo que antes nos veía como enemigos, empieza a qué, empieza a decir, oye, ¿por qué no esto lo vamos trasladando un poquito hacia nuestra organización? Es decir, dentro de la función, lo que vamos haciendo es que obtenemos, de algún modo, una realimentación. Y luego, lo que intentamos también es el que conseguir convencerles de que la calidad no consiste en que los productos no fallen. Es decir, sino que tenemos que mirar que el código por dentro esté medianamente bien hecho, porque si no está bien hecho, pues esto no va a funcionar. También insistimos mucho en que los equipos vayan empezando a hacer una gestión del conocimiento. Que el propio equipo, que le estábamos dando un cinturón, como veis, blanco o amarillo, empiecen a crear activos para que, con el entorno que tenemos ahora mismo, de alta rotación que hay en el mercado, cuando se incorpore una persona nueva a los equipos o cuando nos vayamos nosotros, tengan recursos suficientes como para poder formarse unos a otros, creando checklists o creando prácticas. Entonces, no les dejamos inicialmente que hagan las cosas o que encuentren su camino. Por una cuestión sencilla, porque es caro. Pero claro, entonces, cuando llegamos a esto, yo les cojo y me junto con el responsable suyo, le vendo todo esto, y luego cuando mi gente va y ya desembarca porque me lo han comprado esto con facilidad, la gente mía lo que hace es el que empieza a contarles sobre valores, sobre principios, sobre qué es la agilidad de verdad, sobre qué tenemos que cambiar. O sea, que conseguimos entrar y cuando entramos, contamos lo que se necesita. O sea, que hay una diferencia grande entre lo que vendes y lo que necesitan y cómo se lo das. Si nosotros ahora mismo nos vamos a una organización que ya es madura en tecnología, y otro día, vamos, me llevé una sorpresa porque me invitaron a dar una charla en una administración pública que llevaban tres equipos haciendo con nosotros 60 sprints, 60 sprints de dos semanas de metodologías ágiles. La gracia está en que me dijeron oye, queremos extenderlo ahora a la organización. ¿Qué significa? Que ese grupo ya tenía conocimientos de todas estas cosas técnicamente, pero claro, ¿tenían conocimiento las áreas más de negocio? Pues unos pocos sí, porque le habían gustado o por sus cuentas se habían formado, pero el resto de la gente de negocio esto todavía no lo entiende, no lo ve. Empieza a saber que existe, pero ahora hay que llevártelo a otros departamentos o a otras áreas de tecnología y hay que subirlo un poquito hacia arriba. Entonces, lo que nosotros hacemos es que empezamos por la parte técnica, de tal modo que les decimos, mirad, lo que vamos a hacer es empezar a cuantificar, porque los gerentes y los directivos solo hablan de números, y vamos a cuantificar cuál es la transferencia, y esto lo estamos haciendo, pues los que estemos con vosotros, ya lo sabéis, en casi todos los clientes desde hace tiempo, intentando cuantificar siempre nuestro trabajo. De tal modo que nosotros, si estamos en la área de negocio, hacemos 10 puntos, los que sean, da igual, o estamos en áreas técnicas, 10 puntos, los que sean, da igual, que acordamos previamente con un equipo porque ya es medianamente maduro, y lo que hacemos es que le decimos que a medida que vamos pasando por equipos para ayudarles, vamos viendo, si fijáis ahí, es ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, ciclo 4, pues la primera vez que vayamos a un equipo a lo mejor solo hacen tres de esas diez cosas que hemos acordado con un conjunto de gente. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, vamos teniendo una gráfica cuantitativa de tal modo que se va viendo a medida que vamos pasando por equipos cómo vamos transfiriendo valor a la organización y cómo efectivamente el dinero, que lo preguntabais alguno antes en sesiones anteriores, el ROI de llamarnos a nosotros para ayudarnos a implantar a Yael. En este caso, el ROI es el que podemos medir, no sé si ROI, que unas prácticas se van homogenizando, dando por hecho que de nuevo esas prácticas las han definido unos pocos y que entonces se está esforzando a que otros muchos sigan esas prácticas. Pero cuando nos vayamos, ¿qué sucederá? Que los equipos en un nivel de madurez superior irán a su sitio ya donde tienen que ir. Ya volvemos otra vez a los principios que comentábamos antes que se practican dentro del propio equipo. También lo que hacemos es que intentamos instrumentalizar cómo los usuarios de negocio hacen su trabajo porque claro, ahora necesitamos que haya un product owner y como bien también se ha dicho aquí antes es que tenemos que saber qué es un product owner que muchas veces los técnicos no sabemos qué es un product owner y por ejemplo nosotros creamos paneles siempre que vamos a un sitio intentamos forrar las paredes y este es un panel que tenemos para instrumentalizar y para hacer sistemático cómo se definen historias de usuario. ¿Por qué? Porque un product owner lo que es y más o menos aquí bien explicado es y también ha salido antes que una persona que tiene tres o cuatro productos ya funcionando es que no se pone con el mío. Es que imaginar que soy una eléctrica o que soy una empresa podría ser cualquiera. Al product owner se le mide su variable porque por ejemplo capture mil nuevos clientes por no perder cien y porque además me hagan cinco contratos veinte o cuarenta de mantenimiento. Entonces cuando tú dices que vas a crear una nueva iniciativa y que quieres hacer más proyectos el product owner que te dice conmigo no cuentes a ratitos. ¿Estáis de acuerdo? Y si estamos diciendo que necesitamos que nos ayude a hacer una definición previa o que primero participe en una inception o en un design thinking luego que traslademos eso a historias que luego nos coordinemos con otros product owners y que luego vayamos a hacer cosas te dirá ¿por aquí? Entonces porque no tengo tiempo porque mejor dicho mi variable depende de otra cosa. Entonces tendremos que aprender a hackear el sistema y ver cómo podemos hacer para hacerlo de otro modo. Entonces lo que nosotros hacemos o lo que proponemos a clientes que algunos te los compran y otros te lo compran es decir mira tú me contratas a mí 200 horas jornadas o lo que quieras de Coachayail que es una tarifa alta y yo lo que hago es el que te la conmuto mis horas por horas de otros perfiles. Y entonces ¿qué es lo que significa? A quien estás hackeando realmente es al departamento de compras porque has comprado a unos Coach y lo que estás haciendo es el que cuando el product owner que no sabe y no tiene una formación muy grande sobre historias de usuario lo que haces es el que te vas con él y le haces tú las historias de usuario pues ya le cuesta menos a él entrar en el juego. Cuando tú dices que hay que hacer unos mockups y el departamento de UX no tiene recursos o hay que hacer una petición formal o esta otra cosa tú le conmutas tus horas por horas de un UX. Y entonces ¿qué es lo que sucede? Como tú le quitas trabajo esas áreas de negocio empiezan a darse cuenta de que necesitan que haya alguien que les haga ese trabajo a largo plazo o necesitan más gente en esos departamentos para que eso se haga o necesitan consultores que se lo hagan. Lo que pasa es que no es difícil que no es fácil que primero quieran que metan a más gente de plantilla por si les quitan el puesto porque son más listos que ellos o bien porque justificarlo a gente interna de la organización es muy difícil. Entonces tenemos que ver también cómo hackear eso. ¿Qué es lo que pasa? Entonces también lo que nosotros en ese dibujito que tenéis ahí hacemos es plantearle que independientemente de que tú definas con procesos de inception, design thinking o proyectos de un modo tradicional nosotros siempre definimos lo que es el formalismo del proyecto con historias de usuario. Por lo tanto ya ayudamos a que el área de negocio evolucione por su ritmo y cuando ya tenemos el proyecto en historias de usuario los proveedores se ponen tan contentos porque les es más fácil evaluarlo incluso con los modelos clásicos de punto de función o cosas similares pero si empezamos a desarrollar en Agile lo que nos sucede es que de un modo muy sencillito lo que podemos hacer es que ya tenemos preparado el pliego o el documento para poder hacer las cosas correctamente. Entonces se lo hacemos nosotros. Y luego otra cosa que creo que es muy interesante es que imaginar que yo tengo unas horas o unas jornadas de COACH y le digo al de recursos humanos oye mira hablo con el jefe de proyecto con el coordinador o con quien esté y le digo mira vamos a hacer una cosa te cambio las horas que tenemos de COACH por formación gratuita para la dirección. De tal modo que damos charlitas muy pequeñas de dos horas tres horas y le decimos a recursos humanos oye que te damos cinco bloques de dos horas gratis para los usuarios. Recursos humanos ¿qué te dice habitualmente? Recursos humanos te dice pues encantado y entonces lo que sucede es que víricamente acabas consiguiendo que se vaya trasladando el germen de lo que son las metodologías ágiles dentro de la organización. Que además como os decía el problema que nos encontramos nosotros casi siempre en las organizaciones es el que el Product Owner o el área de negocio no tiene recursos suficientes no tiene tiempo suficiente entonces un mecanismo para trabajar con metodologías ágiles relativamente sencillo es el que en un sprint 0 tú defines unas historias o haces un grooming de lo que se va a hacer en el siguiente sprint en el sprint 1 y luego en el sprint 2 tienes un equipo que deberíamos tenerlo de CUA específico o especializado para ir automatizando pruebas o para ir definiendo los juegos de pruebas de regresión y cosas similares pero en vez de ¿por qué no contratar a unos testers técnicos o no todos ellos y que me automaticen las pruebas contratamos a unos consultores de negocio que me hagan las pruebas y que me hagan al mismo tiempo el manual de usuario y al mismo tiempo que lo que hagan es que en vez de sentarse con el equipo se sienten con el usuario de negocio si yo contrato un perfil alto en vez de un perfil bajo para hacer testing y lo siento con el usuario de negocio a que no sabes lo que acaba pasando se acaban convirtiendo en sus secretarios y entonces cuando yo ya hablo desde el área de tecnología con el usuario de negocio él me delega en su tester que es el que tiene un conocimiento en el día a día y lo que acabamos de conseguir es dotar de gente a las áreas de negocio que es por lo que nosotros normalmente vemos que falla el agile no porque no haya intención o no haya capacidad es que la gente no tiene tiempo digo capacidad intelectual de hecho pues hay otros hacking que consisten en cosas sencillas por ejemplo nosotros cuando vamos a hacer formación a directivos nos inventamos esta plantilla porque cuando los directivos que no habían oído hablar nunca de agile que queríamos que fuera una charla de dos horas entraban a nuestra charla ¿cómo venían? ¿contentos o tristes? venían algunos con unas caras más largas que la hostia porque incluso vienen forzados a ir a tu charla la gracia está en que le hicimos una plantilla la pusimos en la puerta para que el primero que entraba se la pusiera al segundo el segundo el tercero el tercero el cuarto y entonces cuando tú miras a una persona y él se ve que el dibujo está por los dos lados ¿no? ¿qué actitud entra en el curso a que no sabes lo que hace la gente automáticamente? sonríe entonces lo que haces es el que de algún modo intentas facilitar la situación o manipular un poquito la situación para que ya a priori antes de empezar a tu sala tengan una actitud un poquito más favorable que si vienen con una cara tiesa o están todos con los brazos cruzados realmente la charla se llamaba transformación digital y metodologías ágiles de todos modos que todo esto que os he contado hasta ahora es introducción en el sentido de que os he contado como en una organización pequeñita o que poco avanzada podemos entrar como una organización ya más avanzada podemos trabajar pero cuando ya estamos en una organización medianamente avanzada ya lo que sucede es el que no me llama un responsable de tecnología o un arquitecto a decirme oye Roberto quiero que me mandes un schoolmaster sino que me llama el director general o si es una empresa muy grande un director de operaciones un director de área que si os fijáis es por lo que le hacía la pregunta yo antes a Xavi Alvaradejo es decir ¿con quién comes? porque lo que te hace falta es el tener un interlocutor a un nivel alto para poder hablar y muchas veces es interlocutor en recursos humanos y recursos humanos creéis que sabe mucho o poco de Agile habitualmente no sabe nada no lo ha oído nunca entonces la gracia está en que tienes que tener un mensaje o tienes que tener un discurso suficientemente convincente para en 20 minutos que tienes para captar su atención yo en este caso tengo 12 minutos ser capaz de contarle qué son las metodologías ágiles y por qué tienen que empujar a que en la organización se produzca entonces lo que os estoy diciendo es el que cuando ya estás de coach en una organización empieza a funcionar y te empiezan a llamar gente de más alto nivel tienes que saber esto cómo contarlo y si eres muy techie como nos pasa a nosotros o te vas mucho a la solución la has cagado y si te pones a hablar de principios o valores la has cagado y si te pones a hablar de que no yo me meto por aquí veo donde hay una grieta y luego ya desea un grieto pues digamos la has cagado lo que tienes que entender y empatizar con la gente como es y normalmente estos perfiles ven que hay un problema quieren una solución y necesitan una herramienta entonces esta herramienta se puede llamar safe tú le coges a la gente que busca una solución y dices oye llega una consulta muy grande y dice es que safe es la solución para todo bueno puede ser la solución como he visto en la charla de Uchban que me parecía muy sensato cuando has recorrido cinco años y tienes un nivel de madurez pues yo te puedo meter un montón de prácticas para establecer un lenguaje común hasta me lo creo pero inicialmente lo que necesitas es el que que primero te den la oportunidad de que hagas cosas ¿vale? y hay que venderlo para que te lo compren bien o sea que lo que tienes que vender es una receta pues yo he creado una receta que me funciona muy bien y es la que os he venido a contar que era el título de la charla entonces la receta es muy sencilla y yo repito creedme que esto me pasó y fue una conversación a principio de año con una persona de muy alto nivel y me dijo oye Roberto vamos a poner un cío y me dijo Roberto y esto fue tal cual os digo quiero hablar contigo te invito a comer era una persona que estaba muy por encima del nivel que trataba yo habitualmente y me dijeron me han dicho alguien que tengo que hablar contigo quiero invitarte a comer y me invitó a comer y estuvimos los dos solos y me dijo me van a echar a la puta calle ¿vale? porque está habiendo un cambio en la organización en los consejos se empieza a hablar de Lean de Agile de no sé cuánto y además siempre me han dado un presupuesto muy limitado para mantener los sistemas y ahora resulta que me dicen que quieren que participe activamente en las metodologías ágiles también me están diciendo que quieren que hagamos los proyectos más rápido que nuestros ciclos son de 20 meses de 14 meses y quieren que saquemos cosas en 6 meses que hagamos como otras empresas más pequeñas además quieren que hagamos más proyectos en paralelo es que tenemos dinero me están diciendo que me dan 10 millones de euros y yo tengo subcontratado un montón de cosas entre los proveedores tengo un problemón de que no tengo talento incluso interno dentro de la compañía ya porque lo hemos sacado fuera y si me das ese dinero no sé ni cómo gastármelo y además ahora tenemos otro problema añadido y es el que cada vez que falla una nuestra o falla el web o hay un corte en nuestro servicio la gente nos pone típio en las redes sociales y luego viene el de negocio y me dice que somos unos inútiles o sea que me dicen que soy un inútil porque no me he anticipado a esto porque soy un inútil porque me dan dinero y no puedo hacerlo y porque soy un inútil entonces ¿cómo me puedes ayudar? la historia me dejó impactado entonces dije yo bueno entonces me estás hablando de cuatro cosas distintas vamos a hablar de la primera y tened en cuenta que estáis hablando con un responsable de recursos humanos un CIO o un CEO o un CTO que no está metido en este mundo y tienes que explicar solo de un modo sencillo entonces dije yo mira te voy a explicar de un modo sencillo normalmente cuando tú vas a construir un proyecto imagínate que tú tienes una web y esa web tiene 20 cualidades esa web tendrá un conjunto de defectos pues esos defectos que tiene la web alguien habrá abierto incidencias para cosas que hay que hacer y además como la competencia también está haciendo cosas vas a ir sumando categorías entonces cuando dentro de un año hagas un nuevo proyecto que te va a costar una millonada y salgas al mercado ese proyecto va a ser un proyecto de pasado o un proyecto de futuro es que si ya defino nuevas características que no tiene mi producto cuando salgo al negocio es un proyecto de pasado entonces de algún modo tendrás que establecer una dinámica para ser capaz de definir proyectos de futuro y el día que salgas te hayas anticipado al mercado entonces para hacer eso lo que tienes que hacer es utilizar metodologías como design thinking o inception o algo similar para que tengas un proceso estructurado para pintar esas soluciones mira te voy a poner un caso porque la gente al final entiende las cosas sobre el caso imagínate que tú tienes un niño como tengo yo de 13 años y le dice la madre cuando viene del colegio hijo vete a comprar el pan el niño ¿qué dice? el niño está con el whatsapp con la tele con los vídeos y el niño le dice a la madre ¿por qué yo? ¿por qué no comemos pan de molde? entonces ahí si hacíamos un mapa de empatía veríais que esto es una de las herramientas de design thinking veríamos que hay una situación o una interacción con nuestra cadena de supermercados imagínate que somos una cadena de supermercados donde el niño está cabreado por hacerlo entonces siempre que hay en un mapa de empatía un elemento donde alguien está cabreado hay una oportunidad de transformación digital entonces el CEO me mira y me dice ya tengo un modelo ya tengo una receta buscar mapas de empatía y buscar donde la gente se cabrea bien ahora ¿qué es lo que pasa? pues podemos hacer una aplicación para la madre que si coge y elige el tipo de pan le da dos barras y deja un botón pulsado tres segundos Telepisa tiene algo parecido lo que hace es que la tienda más cercana de tu supermercado lo que hace es el que te trae una barra de pan en 15 minutos entonces hemos definido una solución pero la solución no es una app no es una aplicación porque a lo mejor tienes que comprar hornos porque tus negocios no están pensados para tener esa potencia eléctrica porque ahora tus negocios están pensados para que vayas al final a por el pan y vayas a la otra esquina por la leche para que con un carrito recorras el mayor espacio posible de los productos básicos y aumentes el valor de la compra entonces la transformación digital en lo que consiste es en buscar nuevas soluciones a partir de interacciones negativas de los clientes remodelando tu negocio porque a lo mejor ya para dar solución a esto tienes que abrir más tiendas más pequeñas contratar motoristas contratar bicicletistas yo que sé cosas similares entonces ya hemos dado la solución ya tenemos una fórmula para encontrar cómo tecnología o cómo cualquier persona de la organización puede ayudar a su organización en la definición de proyectos dos para esto lo que necesitamos también es crear nuevos espacios tendremos que tener espacios en la organización donde podamos pensar y donde no solamente estamos produciendo si queremos salir a producción antes lo que tenemos que hacer es hacer menos cosas y entonces estamos hartos todos de ver pliegos donde pone el sistema era todo lo que hacía el sistema anteriormente y 20.000 cosas más y todo lo que se nos ocurra por el camino entonces lo que sucede es que estamos definiendo que eso lo sacamos a concurso un proyecto que es inmenso entonces las metodologías ágiles o la aplicación de las metodologías ágiles podemos definir un proyecto en base a historias de usuario y tú le cuentas a los recursos humanos mira yo podría definir el proyecto como si ya estuviera construido y como lo usan yo como madre quiero poder comprar una barra de pan yo como madre quiero poder cancelar una barra de pan yo como dependiente quiero servir una barra de pan yo como motero quiero confirmar que he entregado la barra de pan yo como soporte quiero saber dónde está la barra de pan por si me llama alguien quejándose es más cuando tú propones este sistema y lo coges y lo cuentas a negocio alguien de CRM te dirá oye y no sería posible que cuando la madre coge y va a comprar el pan le ofreciéramos espontáneamente un pop-up cinco productos que también le podíamos llevar y así subimos el precio de la compra y si hablas además con el de control de gestión y hablas con el de fraude y hablas con ese quién un proyecto que habíamos definido inicialmente pequeñito se empieza a hacer grande entonces si nosotros pedimos que esas historias que estamos descubriendo sobre la marcha se prioricen de la una a la cien si hay cien y pedimos siempre que se poden un número limitado diciendo las treinta últimas no las vamos a hacer lo que estás obligando a los usuarios de negocio que te digan qué es importante y qué no es importante entonces te quedan diciendo anda pues ya tenemos un modelo de definir la transformación digital y ya tenemos un modelo de definir los proyectos a través de historias priorizarlas por valor a negocio y definir que siempre hay que podar entonces de ese modo no siempre hay que hacerlo todo y no hay que llenar todo etcétera por lo tanto eso nos permitirá salir antes al mercado ahora obviamente las metodologías ágiles aportan un valor fundamental y es el que en un modelo predictivo normalmente desde que nosotros conceptualizamos a una idea hasta que nosotros salimos al mercado es posible que en la mente del usuario se hayan añadido nuevas cosas es la línea roja y también lo que es posible que haya pasado es el que como no hemos tenido un feedback temprano del usuario de negocio tengamos una entrena extra escalonada porque las pruebas se producen al final si nosotros ahora mismo vamos haciendo entregas incrementales por esas historias que hemos dicho que son prioritarias y el usuario de negocio según lo ve me dice si le gusta o no le gusta cualquier desacople de expectativas la solucionamos en poco tiempo por lo tanto ya tenemos definido un proyecto tenemos de negocio tenemos el modo de priorizarlo y además tenemos el modelo de asegurarnos que entregamos pronto y que cumplimos las expectativas de negocio sean las que sean en ese momento además también es una cosa importante y es si yo defino un proyecto y dentro de seis meses me lo entrego un proveedor en un modo cascada ¿qué me está entregando? ¿lo que negociamos en un momento del tiempo o lo que realmente necesitamos a día de hoy? me están entregando lo que negociamos hace tiempo y yo lo que quiero es aportar el valor de negocio de lo que necesitamos hoy entonces este dibujito le suele convencer porque lo único que estamos haciendo con estos modelos no es hacerlo más barato no es hacerlo más rápido si sale más rápido y más barato porque no tenemos ese desacople de expectativas y para eso necesitamos tener al usuario de negocio cerca o que tenga recursos que ya sabéis que hemos buscado una piquiñuela antes para que los consiga también por último lo que tenemos que hacer es bueno penúltimo más proyectos en paralelo y para hacer más proyectos en paralelo yo creo que la única técnica que funciona es el que me voy a un grupo que funciona medianamente bien le potencio hago que ese equipo se convierta en un equipo de alto rendimiento y le parto en dos le meto recursos más baratitos lo que hago es el que continúo haciendo el trabajo y ya tengo dos células si mantienen una disciplina luego puedo crear cuatro y luego puedo crear ocho y luego puedo crear veinte es decir si me dan más dinero y quiero hacer más proyectos ¿qué es lo que sucede? pues tendré que capacitar a la gente tendremos que centrarnos en potencia del aprendizaje que es un principio ágil ¿qué es lo que pasa? por mitosis o descomposición de equipos podemos conseguir lo que estamos buscando y por último para que no nos peguen en los morros cada vez que falla nuestro sistema lo que tenemos que aprender es a diferenciar tres conceptos que es el control de la calidad la planificación de la calidad y el aseguramiento de la calidad que esto es del PMI esto no me lo he inventado yo esto es del PMI entonces de la gestión de proyectos clásicos pero la gente no lo conoce entonces de tal modo que dices mira si yo por ejemplo hago un proyecto en cascada o en AYAIL me daría igual y lo que hacemos es el que me lo entregas dentro de seis meses y la calidad del código es muy mala y la mantenibilidad es muy baja alguien te podría decir no esto es una prestación de servicio es problema del proveedor no perdona el problema es tuyo que es tuyo el sistema la gracia está en el que si te lo entregan a los seis meses y está mal y ya tenemos un montón de tareas dependientes de lanzamiento de pase a producción o de campañas de marketing lo que nos va a suceder seguro es el que lo tenemos que aceptar como está con una deuda técnica gigante entonces tendremos que planificar que en el proyecto en una época temprana pongamos a un mes de proyecto tendríamos que auditar como lo está haciendo mi equipo o mi proveedor porque si lo audito al final ya estamos llegando tarde ya tenemos un problema grave entonces y además tendré que decirle antes de empezar que le voy a medir porque si no le digo lo que le voy a medir antes de empezar le estoy dando una sorpresa y las sorpresas nunca son buenas de tal modo que si nosotros claro ya se queda mirando y dicen hombre pues es verdad que a lo mejor teníamos que mirar un poco antes de entregar el proyecto si funciona bien o si funciona mal la gracia es que dices vale y además si tú te aseguras que tus equipos según van construyéndote esas historias ese producto incremental te van construyendo con pruebas unitarias y con pruebas automáticas a medida que se va produciendo un proyecto cada vez más grande lo que nos acaba sucediendo de un modo sencillo es el que el proyecto se prueba cada vez solo vamos a ver porque es una cuenta sencilla si yo tengo 40 horas de trabajo y no tengo 40 horas efectivas tendré 33 horas efectivas porque las otras serán de reuniones entonces tendré que programar 30 horas y 3 horas tendré que probar la semana siguiente lo que tendré que hacer es el que tendré construido el doble y tendré que dedicar pues 28 minutos o 48 lo que sean a tendré que utilizarlos para construir y los demás tendré que utilizarlos para probar si voy metiendo esa progresión al final tengo 10 minutos para construir y necesito el que todo el día o todo el ciclo de horas para probar entonces las pruebas automáticas tienen sentido lo que hay que decir que cuando cuentas este mensaje normalmente te lo compran porque ven que son elementos sencillos que ellos pueden entender bueno esto es lo que os venía a contar de la charla como contarlo esto a gente que no sabe para que te lo puedan comprar que creo que es interesante y por último llegamos a una parte que es importante y es y vamos a organizaciones clientes que ya tenemos o gente que estáis por aquí que ya están avanzados entonces si ya están avanzados ya tienen equipos donde tienen las prácticas de XP donde tienen debo donde tienen integración continua a lo mejor el problema que tienen es de escalarlo de transferirlo a otros sitios hay que podemos hacer ¿no? entonces lo que nosotros hacemos es el que normalmente cuando entramos desde la parte técnica al final nos acaban llamando de la parte de negocio pero nosotros somos muy frikis y nos queremos mantener en la parte técnica y hacemos una cosa que no es muy habitual y es el que llamamos a otra empresa y decimos para escalar el Agile en otra organización yo me quedo en la parte más técnica y más táctica y lo que hacemos es que cuenta con otra gente porque para hacer esto hace falta mucha gente ¿de acuerdo? y cada uno tendrá que hacer la parte que más sabe hacer y es más y esto que se lo copié que por ahí está a Vanessa Tejada ¿no? yo una vez le ofrecí un intercambio que ella me contase cómo trabajaba en su organización y que yo le daba una clase de gestión de riesgos ágiles y fue de lo más productivo que he hecho en mi vida porque es el sitio para mí en mi mente obviamente porque no conozco a muchos de vosotros donde más avanzados les he visto es decir donde les he visto porque ella tiene una capacidad a un nivel intermedio alto de actuar y poner en práctica muchas cosas digamos en organizaciones que son mucho más grandes cuesta mucho más o en organizaciones que están mucho menos maduras mucho más entonces trabajamos nosotros con dos paneles que la copié a ella uno que además los he visto esos mismos paneles en la charla de Uchbank le pasa que ya se los vi hace cuatro años y es la gracia es el que tú tienes que hacer una planificación estratégica de portfolio y poner en cada trimestre qué valor quieres entregar y posteriormente sacar a otro panel distinto donde hay un workflow de historias de usuario de tal modo que lo que haces es que defines las historias de usuario y un ciclo de vida definidas hechas grooming comentadas con el resto de los product owners presentadas a tecnología y revaloradas o redefinidas porque si esta tecnología te dice que son muy caras lo que tienes que volver a hacer es el qué redefinirlas de otro modo para que salgan más baratas y luego ya pasárselo a los equipos técnicos ¿vale? bueno con esto acabo ¿no? y simplemente hago un resumen en función del nivel de madurez que tenga la organización tenemos que buscarnos las mañas para que nos compren para que lleguemos y para que les ayudemos a hacer esa evolución lo que tienes que hacer en cada caso es distinto y una cosa que no podemos perder perspectiva es que porque nosotros seamos cinturones negros de Agile queramos contar las cosas con los mismos conceptos y el mismo purismo que utilizamos por ejemplo cuando yo veo que alguien dice no, no es que el product owner proxy es un invento pero es un invento útil ¿no? es que el body shopping de Scrum Master a mí me parece bien porque entonces ya tienes la capacidad de tener gente para hacer cosas ¿no? y cosas similares entonces en ciertos contextos no se debe ser purista y hasta aquí he llegado aplausos 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 vamos a ver por la naturaleza de mi empresa autentia nosotros no queremos que esté la misma persona en el mismo sitio haciendo lo mismo más de seis meses porque si no nos diferenciamos de los demás ¿qué es lo que sucede? si tú por ejemplo tienes un Scrum Master lo mandas a una organización y en principio no tienen conocimientos de metodología el Scrum Master aporta un gran valor porque te hace formación porque te habla con negocio porque te organiza el equipo porque te organiza los dailies te organiza las retrospectivas te organiza incluso otros elementos que nosotros hemos introducido como hacer pues digamos guías de demo y cosas similares ¿qué os le pasa? a medida que van pasando un mes, dos meses, tres meses dime tú que pintar la Club Master es decir si ya ha interiorizado el equipo de las prácticas o bien el Scrum Master es un analista ¿de acuerdo? que en muchos sitios hace cuadernos de carga para los programadores que no es una cosa que debería hacerse o es un arquitecto y aporta un valor técnico muy grande o es un tester o es un desarrollador porque de hecho se supone que el Product Owner el Scrum Master tendría que ser un rol rotativo o podría serlo luego en la realidad te encuentras que no es así que normalmente el que era antes el jefe de proyecto es el Scrum Master ¿de acuerdo? pero se supone que entonces si es una organización o es un solo equipo el Scrum Master si no asume otro rol adicional yo creo que pasado un tiempo no aporta valor ahora si la organización es muy grande y ese Scrum Master hace esa labor de transmitir información sobre la metodología y va pasando de un equipo a otro equipo seguirá aportando mucho valor durante mucho tiempo pero que digamos que cada proyecto tiene que tener un Scrum Master que no tenga un segundo rol yo no lo veo mucho primero por una cuestión porque nosotros en los equipos que vamos la gente que vamos hacemos las tres cosas la parte de gestión de configuración y DevOps la parte de arquitectura y la parte de metodología entonces yo creo que te aportará más valor si no solo te hace una cosa bueno si le pregunto yo lo repito ¿Hola? Pregunta y yo lo repito Hola, hola, hola voy a dejar el dedo puesto yo creo que hay ideas interesantes para empezar y seguir creo que es importante lo que has comentado de tener un interlocutor adecuado en cada ámbito yo por mi experiencia o por las cosas digamos que creo que serían más interesantes a mi me gusta tener personas realmente especializadas en crear equipos de alto rendimiento considerando que eso requiere mucho tiempo y por ejemplo Scrum Masters que estén dos, tres años con el mismo equipo haciéndolo crecer ¿qué opinión te merece esto? Hombre no tengo por qué llevar razón lo que te quiero decir es el que el Scrum Master en un equipo imagínate de seis o ocho personas está para hacer una serie de funciones hacer que desatascar las cosas hacer de interlocución y formar a la gente coño, dos años me parece mucho tiempo es decir en el sentido de que si no estamos transfiriendo ese valor o incluso obligando a que ese valor se transfiera creo que nos estamos equivocando imaginar yo ahora mismo yo soy muy jefista y entonces llegas ahora mismo y le dices a una persona tenemos estamos en un equipo y les estamos ayudando la retrospectiva la guío yo y de repente le digo a una persona la semana que viene la retrospectiva o el ciclo que viene el spin que viene la vas a llevar tú esa persona se colapsa y entonces cuando no había prestado mucha atención a la técnica lo que hace es que te empieza a preguntar oye ¿y cómo lo hago? ¿y cómo lo empiezo? ¿y cómo lo pregunto? ¿y qué guía? ¿y con qué método? y entonces lo que haces es que le fuerzas que esa persona se desarrolle un poquito si luego lo haces con otro ya has conseguido un avance si le dices a esos dos que compartan las ideas y te hagan un documento de cómo se hace una retrospectiva ya tienes el qué que para escribir el documento han tenido que volver a invertir si yo ahora cojo a un tercero y le digo a la majete con el documento del otro la vas a hacer tú y si no les preguntas sin darte cuenta cuando llevas tres meses todos son capaces de guiar una retrospectiva si tú lo que haces es que tienes perfiles muy especializados y no eres jefista haciendo que la gente se desarrolle hay gente que por sí misma se desarrolla y hay gente que por sí misma no se desarrolla ¿vale? es decir es que muchas veces cuando hablamos del agilismo yo me hace mucha gracia cuando veo a gente que se ha salido de organizaciones de tipo C gigantes no tiene su propio dominio de direcciones IP se sale monta una pequeña startup y tiene a cinco tíos de la hostia coño y puedes hacer lo que quieras es decir porque ahí los tíos son autoorganizados son autodisciplinados se autoforman y son la hostia entonces y cuando le metes a alguien coge el ritmo a rueda enseguida es como cuando alguien entra en mi empresa y estamos haciendo de factoría para un cliente y entra a ese equipo pues coño ahí no hay que hacer nada porque esos son autoorganizados yo lo que te quiero decir es que eso no es habitualmente lo que te encuentras ni a todo el mundo le gusta esta profesión tanto ni todo el mundo tiene tantas ganas de aprender ni todo el mundo tiene tanto interés por quedarse luego ir a una conferencia y entonces tú tienes que hacer y utilizar los mecanismos en función del perfil que tenga la gente mira yo ya te lo he dicho yo soy un buen comercial de Diego Rojas porque a mí me encanta Diego Rojas porque todos los gilipollas que soy yo es todo lo majo que es él es decir hablando yo hablo muy agresivo hago una comunicación muy violenta ¿qué le pasa? y tú hablas con él y yo cada vez que hablo con Diego Rojas o con Israel pero sobre todo con Diego me da vergüenza ajena de mí mismo es decir lo cordial que es lo bien que habla y lo bien que hace esto pues yo voy a un cliente y de repente a mí me gusta mantenerme en un nivel medio porque creo que ahí lo hago bien entonces lo que hago es que le digo a él y a otras más empresas es decir yo por ejemplo cuando llego a un cliente le digo oye macho necesitas una herramienta si eres muy grande llama a Guillermo Montoya Deiser es decir y que te monte la suite de Gira porque es que si no no tenemos herramientas es decir y qué es lo que sucede y no me paga nada es decir que lo que tenemos que aprender es el que tampoco somos tantos en esto y que hace falta yo creo que 10 veces más profesionales de los que hay en España para poder dar cobertura y para hacer lo que algunos estáis intentando hacer es decir por ejemplo cuando tú me has dicho o cuando antes he visto en el equipo que tenías o el equipo que tenía el BBVA digo joder y solo con 4 es que no hace falta 4 que hará falta 40 porque para hacer todo esto que queréis hacer creo que va a hacer falta yo que monto en bicicleta cuando tú vas a salir en bicicleta y quieres engrasarla ¿sabéis lo primero que hay que hacer? desengrasarla y tienes que coger un spray para desengrasarla para quitarle toda la grasa que tiene y limpiarla las organizaciones hay que desengrasar mucho hay muchas luchas de poderes hay muchos politics es decir hay muchos intereses hay intereses hasta monetarios hay miedos y entonces hay que buscarse las mañas para poderlo hacer y veis que aquí yo os he contado digamos tiriquiñuelas para muchas veces darte flexibilidad al cliente si es que la gracia es que no estás haciendo nada malo simplemente es que el que te contrata tiene una mesa de compras donde si tú le dices oye cómprame un curso de formación para 5 3 horitas para 10 directivos cada vez a mesa de compras una RFP 3 proveedores 4 meses cuando realmente le dices oye mira en mi paquete van horas de formación sin más y además son gratis pues ya está resuelto es decir que muchas veces hay que lo que os decía del cinturón negro si no quieres cobrar tienes que aprender a luchar en la calle bueno chicos muchas gracias y si tenéis dudas gracias gracias